Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, un informe urgente en el que explique las razones para el rescate de la banda 2.5 GHz. El diputado José Luis Jaime Correa, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, advirtió que podría configurarse un ataque al derecho de información, a la libre expresión y a la pluralidad en los medios. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias por ver el video.